Y ahora vamos a escuchar Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tu viste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tu viste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tu viste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi amor Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminando mi amor Que iluminando mi amor Así es tu amor en mi vida La verdad de mi amor La verdad de mi amor La verdad de mi destino Tu viste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi amor Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Eluminando mi amor Que iluminando mi amor Que iluminando mi amor Que iluminando mi amor Iluminando mi amor ¡Gracias!